Con el agua al cuello, vamos Pero a 40 kilómetros de distancia A ver Una de Peñalolén, encontramos una familia de 11 personas Cuya deuda se agrava por la... Una familia de 11 perros, no 11 perros po Este hogar está conformado por Rosita, su esposo Cristian Sus cuatro hijos, Paola, junto a sus tres hijos Brian, Germán y Marcelo Marcelo, agáchate con acelo Su deuda asciende a los 25 millones de pesos Conchetumare Que tiene una deuda de 3 millones Y que convive con Eric El cual tiene una deuda de 7 millones Pero weón, por Dios, qué onda, culiao Tienen una hija, Nachita, Rosa y Cristian Quienes no registran deuda Ya, pero, qué onda el programa, po weón Y ellos no registran deuda, puta Espero que no, po weón Si son unos cabros chicos Antes de continuar este video Tenemos que saludar a nuestro patrocinador OneXVet OneXVet es el sitio líder de apuestas Con la mayor plataforma de casino y tragamonedas Hay una gran variedad de tragamonedas Como les dije Raspes para jugar gratis Así como también descuentos y torneos Además, no hay límites de ganancia Y hay muchas opciones para poder retirar tu ganancia Así que no se pierdan la oportunidad de jugar a lo grande Pasen por el enlace que está en el comentario fijado a este video Cambia a bono de casino Introduce mi código promocional QLS Y consigan hasta 1500 euros y 150 giros gratis En su primera jugada Aunque es algo que pueda parecer obvio No olviden que OneXVet es un sitio exclusivamente Para mayores de 18 años, por si acaso Muchas gracias a la gente de OneXVet Y continuamos con el video, gente ¿Sabéis qué? Es calete gente, One Vive muchísima gente junta, One Es brijo el tema de las deudas Es una bola de nieve, no te dais cuenta Mira, yo vi ahí unos chocapí Chocapí que podría perfectamente ser esta hueá granel ¿Cómo se llaman? A comer A comer niños Rosita sufre por la situación de sus hijas y yerno Cuya deuda asciende a 45 millones de pesos Ay, qué guatico Pobrecita, señora Rosa Paola es el principal sustento económico de su familia Y su cesantía afecta aún más el ingreso familiar Hola, ¿cómo le va? Bien Rosita Ricardo Ibañez Mucho gusto, adelante Adelante Asesor financiero ¿Cómo está usted? Bien, aquí estamos Todo bien Tremenda mesa Lo primero que me llama la atención de esta familia Es que son muchos Y se reúnen en torno a la comida y la buena mesa Este es tu pati ¿Estás ahí medio grande ya? Ya, pero tienen hueón Tienen una cama elástica, po Hueón Vendan esa hueá Esa hueá no es de pobre, po Buen auto Sí Los asientos son de cuero Alzadero eléctrico ¿Tiene aire acondicionado? También ¿Tú sabes cuándo ocupa el aire acondicionado? Acá está más benzina ¿Tienes techo eléctrico? Sí, pero ¿y qué esperáis ese calor, hueón? Y ahí dice ¿Tiene aire acondicionado? ¿Qué hueá estamos los noventas, culián? Todos los autos tienen aire acondicionado No lo usen, nada más Sí, es por eso La ventanita abajo, nomás Este salió El crédito de otra salió 7 palos 7 millones de pesos Pagados por Ah, por eso debe 7 palos Porque se compró un auto, po Y el reponedor Crédito Me imagino que no juntó la plata y se compró la plata No, pues la paola me lo hace la plata Ok, el piquió Pestamos, reajustó Y le pasó O sea, usted gana 300 de infracción Y tiene un auto de 7 millones de pesos Y usted, Rosita Trabaja de los 16 años Sí, pues esa hueá no se hace, po Si ganáis 300 lucas No te compré una hueá de 7 millones, po ¿Qué ganga? ¿Cuánto cuesta ese auto, culiado, ahora? Ni cagando, costó 7 Sí, pues siendo reponedor Sí, pues Nada en contra de los reponedores No es así como El reponedor Es que tiene auto Sino que como, hueón Ganáis muy poco, po Culeado Ahora, arriba de 10 Más encima el culiado Venca Enteudó a la hermana, po Claro, le dijo a la hermana Oye, préstame 7 palos, po Tito, yo te los pago Yo te los pago Yo te los pago, tranqui Tener un auto De más de 7 millones de pesos Es un despropósito Están en un problema Sí Y están en un problema Que es un problema Que es grave Que los puede llevar A terminar en la calle Terminar sin el auto Etcé Si esto no lo tomamos en serio Las consecuencias Las van a pagar todos Ustedes hoy día Hasta antes del trabajo De Paola Tenían un ingreso familiar De 1.500.000 pesos mensuales De 11 personas Que cada uno gana 100 lucas Sin embargo Tienen gastos mensuales En 6 horas medio alguna vez Pero gastan mensualmente 4.907.000 pesos Oh, caleta Pero cómo gastan tanto Huevo, no Es decir Tienen un desfase mensual De 3.407.000 Eso No resiste ningún análisis Y eso los va a llevar Derecho a la quiebra Rosita Usted gana 180.000 pesos Sacándose la cresta De lunes a viernes Todos los días del año Sí Natalia Tiene un ingreso 180, hueón Qué horrible Culeado ¿Por qué pagan tan poco En este país de mierda? De 0 pesos Sin embargo Curiosamente Natalia Usted tiene una deuda De 3 millones Eric gana 320.000 pesos Sin embargo Tiene una deuda De 7.900.000 pesos Lo preocupante aquí Paola Es que tú hoy día Estás sin trabajo Y tienes una deuda De 30 millones de pesos Digamos las cosas como son El estado de esta familia Es crítico Ese vehículo Es crítico Un autocarro Es un despropósito Suscríbanse A crítica Mira Este loco La súper cagó Porque Si ganáis 300 lucas Le compré un auto De 7 palos Más encima Según entendí bien Puede que esté perdido Según entendí Este loco Le pidió Los 7 palos A esta señora Que gana 180 lucas No esa está cesante Ah ya perfecto Perdona que me enrede Es que son Son como se llama Es mucha gente Y todos endeudados Conchimimari Culeado Rosa no puede más Con los problemas Tiene una familia Completamente endeudada Y una hija Sin trabajo ¿Qué más puede esperar? Oiga Rosita ¿Qué pensaría de todo esto? ¿Estás cansada? Sí No ¿Estás feliz? Sí ¿Has visto? Estoy chata ¿Tienes ganas de mandar Toda la vida a estar ¿Y no pensás Que de repente Tu hijo Se te sube por el chorro? Cacha Son aprovechadores ¿No pensás que de repente Te abusan de ti? Sí Yo lo que puedo dar Les doy ¿Y no encontré Que de repente Es poco justo eso Contigo mismo? Sí ¿Y tú a tu hijo Se los dais todos? Sí ¿Y Rosita Pero de repente No pensás que Sí Sí Pues weón No pueden deudar A la mamita ¿Qué haces tú Si vienen a embargarte Y te llevan tu tele Te llevan tu cama Te llevan los computadores Los cabros Te llevan el living Te llevan el comedor ¿Qué haces? Qué horrible weón Más no estaría ahí Porque todo lo que he tenido Ese esfuerzo mío Exacto Rosita Pero no sentís Que tenés que orden Sí Quiero que hagamos Una actividad Lucrativa Que la vamos a financiar Con la venta De esa cama elástica Que hoy día nadie ocupa Eso ¿Te parece? Sí ¿Tú Erick ¿Tenís ganas de cooperar en esto? No Porque tú que estés como apurado Como que estés aburrido Cacha Eso Eso Para en el carro nomás Estoy cansado Tengo que irme a trabajar Es tarde Tengo sueño Cuando realmente tengo sueño Yo ando enojado Me molesto Pero no soy así Ok Lo dejamos entonces Lo dejamos en libertad de acción Usted vaya a hacer lo que tiene que hacer ¿Ya? Permiso Erick definitivamente No ayuda con su actitud Claro Yo no estoy para perder mi tiempo Eso ¿Y qué pensáis de vender la cama? Vale nomás Suido el barriga Muy bien Nati ¿Qué pensáis de vender la cama? Que no sé No tengo que pensar La cama Ah pero es la cama elástica Se me vende la nomás ¿Qué tiene que vencer tanto? ¿Cuánto aporta usted en esta casa mensualmente? Como 35 lucas ¿Y usted cree que podía vivir afuera con 35 lucas? Sí Tú te sacáis la cresta Trabajando para todos tus cabros Y para todos tus hijos Para todos tus nietos Y resulta que le tocamos una cama elástica Natalia Y usted dice que lo tiene que vencer Toda la barriga se dio razón ¿Sí o no? Bueno Que escaré raja Vende la hueá Ayuda a tu mamá Y esto Las lágrimas Es porque no quiere vender la cama elástica No creo que sea como Hoy sí Mi mamá Puta que la cagué Es como Puta la hueá Mi cama elástica Los hijos culiados Hay hijos muy como el pico Y se aprovechan de las mamás Hay mamás también que son bien hueonas Como que sentí que Que nos atacaron a mí y todo el rato Sí pues Si ustedes dos son los más endeudados Me van a robar la casa A mí Nos vamos a hundir en un hoyo En donde nos van a quitar casa Nos van a quitar auto Nos van a quitar todo Claro Pero de que vamos a tomar decisiones Tenemos que tomarla O la cama elástica se vende O seguimos viviendo Como estamos Lo que igual me da como lata Es que al final Nosotros igual Le vamos a vender Si aquí Eso ya Nosotros lo teníamos Claro Pero era por un bien mío No como para la familia Ojalá Una persona inconsciente No puede ser así No sean así cabros Por Dios Por eso yo les digo A los 18 Váyanse a sus casas Vienen de sus casas Ya sigamos ¿Qué pensáis tú? Si la vendemos Si no la vendemos Fue un regalo para ella Entonces Como llegar Y pescar Sus cosas Y venderla igual Fue Pero weón La cama elástica De su hija ¿Familia? Sí ¿No tienen que controlar algo? No vamos a venderla Wea Porque somos como el pico Sí pues yo igual Estaba pensando En que la podríamos arrendar Así como a los cumpleaños Igual tenemos la La máquina de chocolate Hacer como evento Con la cama Vendan la wea A ver espérate ¿Cuánto vale una cama elástica? 67 lucas 139 lucas 300 lucas Ah ya O sea que hay Hay distintas Llegamos como al acuerdo De que mejor la arrendáramos Como para eventos Sí pues como La negra decía Ya pero a ver ¿Qué evento? ¿La arrendaron ya? ¿A cuánto? Mi yerno está trabajando Para taparle la boca A Ricardo Hice un fanpage Y la creemos Para que Mira Ahí A ver Hay que buscar también Eventos Ignacia Por supuesto A ver si todavía está Eventos Ignacia Ponle Hola Quiero arrendar Quiero arrendar una cama elástica Puta no me sale Dulces eventos Ignacia Centro de eventos Doña Ignacia Ignacia ACB eventos ¿Qué? Son como eventos De accidentes cardiovasculares Juan ACB Sí Le puedes poner Accidentes cardiovasculares Eventos Juan Colpico ¿Para cuándo la necesitas? Para este domingo Vamos a desarmar la cama Buena No vamos a desarmar al tiro Y obviamente le ponen música de pobre Yo digo que estas cosas Las dejemos así listas Mira Y ya desarmamos la cama elástica Igual fue un poco complicado Porque la herramienta Obvio Si es el manso hueveo ¿Qué no se le ocurrió antes? Imagínate Tenís dos eventos en el día Hay que desarmar Esa cagá Ay Por la mierda La cama elástica La llevamos en dos viajes Porque igual era más cerca Ya pues Y tienen que considerar eso Los dos viajes La benzina que llevas A los viajes Te apuesto que no hicieron Ni el costeo De nada de eso ¿A cuánto la arrendaron? ¿Qué te importa La concha de tu madre? ¿No lo podéis meter ahí? ¿No lo podéis? Y yo me vengo ya Los chiquillos ya llevaron La cama elástica A los cumpleaños El Ricardo estará muy feliz Porque ya los chiquillos Cumplieron con su día Y han trabajado como chinos La zorra Qué buena edición hueón Qué buena edición Conchetumada Me habría encantado hacer yo eso Están trabajando como chinos De nuevo por favor Cumplieron con su día Y han trabajado como chinos ¿Quién es ese editor? Culeado por favor Alguien deme el contacto Ese hueón Y lo contrataba Cagaste brandete Cagaste drinker Harryfilm Chao Noxer Adiós Llega este loco El de chilevisión Acá que la pongamos Yo digo que queda mejor allá A ver armémosla Y vemos como queda Y yo me subo arriba A probarla Claro Y te la pite ahí Hay una cama elástica Para un evento canudo Ajá Ajá Ve que la acabo Porque así como la ven Después no vuelven a contratar Sí ¿Le pago entonces? Ya 20 mil ¿Sí? A lo que dure el cumpleaños De ahí más ratito Yo lo vengo a buscar Ya 20 lucas Por 20 lucas Nomás Toda esa paja Conchetumada ¿Y cuánto se pitaron en benzina? Es muy poco ¿O no? ¿O está bien? ¿Qué dice? Escaleta Dicen ustedes Y yo siento que es muy poco 20 lucas Bueno una cama elástica Salió el evento Los pagaron La niña quedó contenta Porque igual la cama elástica No está tan viejita Como pensaban al principio Y ahí se dio cuenta Que realmente no Que está bien cuidada Y ojalá que nos sigan Yendo bien Hicimos la tarea Pusimos la cama elástica Así que ahora hay que Seguir mejorando Para que nos siga yendo bien Pese a todos sus problemas Paola inagotablemente Sigue buscando Nuevos ingresos No solo para ella Sino que para toda su familia Muy bien La idea es hacer colaciones Muy bien Para ir a vender Filete de pollo Tallarina de arroz El pollo no se lava Vamos a hacer un rico menú Qué rico Juan Un kilo de arroz grañado Bueno Vamos a hacer aproximadamente Como 10 porciones En todo lo que compré En la mercada Me dio hambre weón Padería, carne, verduras Todo eso me gasté aproximadamente Como 200 mil pesos Ya en media hora ya más Ya tengo que tener Puta la wea El reloj Juan El reloj es muy de familia Pobre Juan Me acabo Me encanta Todo listo ya Incluso ya Saliendo ya Para ir a vender Estoy pensando En las colaciones En mi Es colega Que son los Operadores del Transantiago Voy a despertar a mi cuñado Ah buena Eche la manito Vale Te espero abajo Me levanté Vi a la paga Y empecé a ayudar al tiro Porque igual es una tarea de todo La bandeja que ya está lista Cierra en el alma Y le coloca el nombre Al que es pollo Al que es tallarín El Eri me pareció Para mí excelente Que me haya ayudado Si no todavía Estaría aquí Embasando las colaciones Sin embargo Ya con la ayuda de él Fantástico Son las dos y media Tenemos que irnos rápido 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 Y ahora estamos atrasados Así que nos vamos a poner las pilas Nos vamos a ir al tiro Al tiro Al tiro Pero por qué le ponen Esa música de pobre Por Venimos a ofrecer colaciones A dos mil Filetes de pollo Con arrocito y gallarines Cacha En esos años Super barato Dos lucos Un almuerzo Un arrocito rico Graneado Con un pollito rico Que rico Tíreme acá Una porción Postía Gracias Gracias Colaciones a dos mil Colaciones a dos mil No me imaginé que iba a ser tan difícil Vamos a tener que armarnos de paciencia Colaciones a dos mil ¿Qué es culiao? Como que le coqueteé a una vieja Realmente Este es el Eric Este es el Eric Positivo El que tira la talla No es el del otro día Que andaba con la mierda hirviendo Todo ofuscado Y no quería nada Ofuscado Estoy muy ofuscado Eric Me asombra realmente Pero Ricardo Soy buena onda Y la canción Se le para así Se le para No ¿Por qué le ponen esa canción? Los culiados como el poto Aunque venden un poco Pero Es el primer día Y más encima El día no nos acompañó Así que Esperando que mañana Sea un día mejor Más soleado Y que Los vaya mejor Paola sigue sin trabajo Y eso me preocupa Sin embargo Su permanente esfuerzo Tiene que dar frutos Y esos llegarán ¿Aló? ¿Aló? Yo chupa Hermanito De un colectivo Qué espectacular ¿Y ahí dónde lo tengo que ir a ver? En Kilín ¿Qué va a trabajar? ¿Manejando un colectivo? Vamos a ir a ubicar A Don Mauricio Que es el dueño De los colectivos Que se encuentran detenidos Por falta de conductor Ojalá que no vaya tiempo A probar suerte Hola Mucho gusto Mi nombre es Paola Que venga Ah, nos contratamos mujeres ¿Se le interesaría conocer su vehículo? Que yo le pondría a disposición Sí, por supuesto No me sería malo Para ir a empezar Más o menos A conocer Busco otro conductor Ah, no Si no Yo disposición aquí Inmediata Así que Está en excelentes condiciones Entonces este sería mi auto Si me dice que sí Entonces Y le hacen como unos zoom Al velón y culiado Como para chuparla Ya nosotros aquí Nuestro servicio Empieza a las 7 de la mañana Y termina a las 10 de la noche ¿Ya? ¿De lunes a? De lunes a viernes ¿Ya? Ya 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 Desde las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Conche tu madre Como vamos a hacer Es el turno culiado De perro ¿Y cuánto le pagan? 5 millones y medio Asumo Busqué trabajo Lo que a mí me gusta Y encontré trabajo En colectivo Así que voy a trabajar En una línea De colectivo Buena Así que hoy día Me dieron la bienvenida A mis compañeros Y todos felices Porque soy la única mujer Dijeron Déjale Llegó carne fresquita Estoy atrasadísima Más encima El jefe Quién sabe ¿Qué me va a decir ahora? Ya Estamos listos Para ir a buscar Nuestro culiativo Y irnos a trabajar ¿Estamos listos? Ya La niña A laburar Si Dios quiere A trabajar Llegó tarde Y la van a decir No Ya no podía empezar No podía llegar El primer día Tarde De perro Ah no puedo Tiene que decir Se paga Tiene que decir Pues no lo dijo Esa hueá Está de mentira Y la señora No tiene puesto el cinturón Esa hueá Es ley Conche tu madre Es mi primer día De trabajo Con razón Porque yo tomo Siempre el colectivo No la había visto Ah ya Es mi segunda visita A los 11 Y voy con altas expectativas Espero encontrarme Con la mejor disposición Por parte de todos Ah hola Carlos Adelante Adelante ¿Cómo están? Bien ¿De qué se rellema hola? Porque el otro día me agarró un poco de mala ¿O no? Bueno buena onda nomás Ahora hay que tirarle buena hora Tomar un hombre Supo que con la tarea que hicimos Anduvimos más o menos Pero hay algo positivo Eric No te tenía ninguna fe en la tarea Y fuiste uno de los que más cumplió Hicimos las pases entre comillas Porque todavía no somos grandes amigos Pero ahí vamos a ver Pero de a poquito A ti te vi complicada con la tarea que te vi De hecho te pusiste a llorar Si porque estaba triste ese día Por la nachita Me daba pena vender la gama Un close up a la cabra chica Murrá Así como mira Estaba ahí con pura cara Murrá la niñita Bueno de partida Nos pusimos en campaña Con toda la familia Y nos fuimos a vender colaciones No me quedé estancada Y quise seguir Y busqué Golpeé puertas Y a Eric se le pasó La chiripioca con candado Y ahora tenemos otra noticia De la cama elástica ¿Qué pasó con la cama elástica? No la vamos a vender En este juego Las reglas las pongo yo Y ustedes tienen que cumplirlas Seba Bueno el dejo ahora bien marcado Que teníamos que preguntarle Cada vez que fuéramos a cambiar La idea que él nos diera Y él decirle a nosotros Si estamos de acuerdo o no ¿Qué hiciste? No pues conversamos con la familia Que encontramos que vender la cama elástica Era como tener la plata Una vez nomás Entonces dijimos No mejor la vamos a vender La vamos como a arrendar Como para eventos Nosotros con el Eric Tenemos también la cascada De esa de chocolate Entonces hacer como un tipo De eventos con eso Eventos de cumpleaños Platita Platita poca pero segura Esa es la idea De generar un ingreso adicional Arrendando la cama elástica Paola compró un carro de completos Que dejará a disposición de su familia Para generar nuevos ingresos Me compré un carrito de completo Bueno esta es mi inversión Me lo compré al contado La idea mía Mira Y se lo compró al contado Guau Que grande la Paola Guau Aprendan Aprendanle a esta señora Le vamos a colocarle Unos buenos letreros Unos buenos Se eva Viste Esa es la actitud Guau Me encanta Muy bien Muy bien Para todo lo que se le pueda Sacar Ganancia a mi carrito Como Paola Que rico los completos Con tecito No me juzguen Dice Biba de Cornell Como te vamos a juzgar Pongo a ser rico El tecito Cuando te lo servían En el platito Cuando eras chico Y tú vas a decir No pero guau Aquí siempre se ha dicho El mejor completo El que hacen en pan de marraqueta Cuando te hacen una marraqueta Con así un pedacito Partirla bien esa en tres Y lo ponía así Con tomatito Que rico Weón Concha y madre A mi no me gana De comerme esa vieja Dicen Una de las tareas Que te voy a encomendar Natalia Tú vas a ser la encargada De comercializar Los completos Que se llaman Donde los once Donde los once No está bueno el nombre Después de ver Economicat Economican Sí Los chupan los once Donde los guatones No sé Los camelásticas Somos caletas No sé Cualquier wea Menos donde los once Tú vas a ser la encargada Durante la semana De la compra De los insumos De la compra De los materiales No puedo porque Estoy en práctica Vas a tener que poder Te vas a hacer algún horario Porque la práctica Vas a tener que poder Hasta las seis De las siete en adelante Entonces te vas a encargar De elaborar Exacto Muy bien De todos los ingredientes Que vas a tener que comprar Estamos Decidí ponerle Los completos De los italianos Setecientos pesos El completo Normal Seiscientos Y el Hot dog Quinientos Mira esos precios Aquellos años Que rico Mi hermana quería venderlo Todo a quinientos pesos Pero no No era ganancia Para uno Oye Gran venta completo Me da mucha lata Porque quiero comer completo Hay que trabajar Porque el dinero No llega a la casa Que empiece A vender todos los viernes Una loquita Bienvenido será Aunque sea para acá Tenga fe Para mí es una satisfacción El saber de que Mi familia Le está sacando provecho Al carro Es el mejor complemento Obviamente Para la casa Ellos con el carrito Y yo con El colectivo Buena Hasta que llegue El servicio de impuesto interno Le diga a ver A ver A ver Su sanidad Quiero ver por favor Como está todo Vecina completo Vecina completo Vamos a vender Completito A setecientos Venga a cooperar Venga a cooperar Voy a vender Completito Vecino Por si quiere comprarme ¿Qué haces? Venga a comprar Lo que sea Ya pero espérate Mi mamá la plata Entonces dijo Ya voy a comerme un completo Lo compró igual Porque aquí No se le regalaba a nadie Ni siquiera a la familia Y se ve Tostadito Ese pancito Qué rico Huevo no Dijo que va a venir Por Dijo que yo le guardara Por ¿Qué talía no lo más cerca? Si malo Que nos dijo Que le guardara Un completo Que el completo Con un tecito Con un tecito ¿Sí? Sin ninguna duda Todo trabajo que hagamos En conjunto Como familia Nos va a unir Más todavía aún Como familia Porque nosotros somos bien Claro Pues lo van a comprar Todo entre ellos No más Posibilidad que compre La gente afuera Hay morrones Ajo, perejil, zanahoria Tomate, limón Y lechuga Buenas 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 ¿Qué pasa? ¿Qué quito? ¿Qué quito? Sí, al tiro Al tiro Ya La pinta el viejo Qué guay a mi abuelo No, completo ¿Italiano? Con palta y de lón Con palta Con palta Ya ¿Cuántas? ¿Sabes que no te comí Completa? Yo siempre ¿Y la música? Madre, si no hay Aquí está usted Rico, hijo Muchas gracias Mi ventaja Gracias a usted No Está desayunado Esta vez No hay osa Sí, no hay osa ¿Está listo? ¿No hay guantoya? No A la Natalia Le está sirviendo Todo esto Porque ahora Ella se ha puesto las pilas Ha trabajado Cierto Este es el último completo Que vendemos Gracias Gracias Cristina Que le vaya muy bien Vendemos todo Estamos contentos Porque vamos a poder Comprar el gas Para que se bañen Los cochinos De esta casa Los cochinos Hoy es mi visita Final con los 11 Les daré Mis últimos consejos Para seguir en el camino Del ahorro Y del orden financiero Hola Ricardito ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? ¿Qué se cuenta? Aquí estamos En la casita ¿Cómo estás? Por aquí está toda la familia Cuando comenzamos Todas estas tareas La situación de usted Era bastante crítica La situación que vivimos Nosotros dos Natalia Y Eric Al principio Fue bastante tensa Y no les tuve ninguna fe Sin embargo Ahora Les tengo un poco Demostrarme Que pueden trabajar en equipo Y que fueron capaces De generar un nuevo ingreso La situación de endeudamiento Paola Rosita Es necesario Y que nunca más Se vuelva a repetir Natalia Y Eric Nunca más Pueden volver a endeudar A terceras personas Por bienes Que quieren comprarse ustedes Exacto Ricardo Yo creo que fue el salvador De la familia Porque nos faltaba Como alguien Que llegara aquí Y nos pusieron allá Sabéis que Esto es así Así Rosita tú Y me siento muy orgullosa Porque esto les va a servir A mi hermano A mi hija A la Natalia A la Pau Que por favor No se encalillen nunca más Porque yo a verlos así De esa forma Yo como persona Como mamá Me siento súper mal Porque si yo pudiera Ganar mucho dinero Yo los podría ayudar Sí, pero no tenéis por qué Andarlo ayudando Si ellos están viejos Tienen que hacer su vida Está bien que los apoyís Pero no tenéis por qué Andarle sacando Tapando el hoyo A los hueones flojos Les he dicho millones de veces ¿Y ustedes qué dicen? Señora, échelos de la casa Bien, agradecido Lo hizo centrarnos El Worms Armagedón ¡Qué corría! Y pensar en las deudas Como son realmente No vivir como en un mundo De vice y pap ¿Cómo vamos después A pagar esto? Porque uno compra Y después piensa Oh, pero ¿Cómo lo vamos a hacer? Pucha, Ricardo Excelente No, po Debería ser siempre al revés Como, oh, lo quiero comprar Puta, ¿podré hacerlo? No Uy, uno compra Y después, uy, ¿cómo lo hago? Bueno, ¿qué onda esta gente, Juan? Cuando sacar tarjeta y créditos A cagar Igual, espeludo, Juan En estos años ¿Qué como que les da? Tome nomás compare Endeúdese Pucha, lo ayudó Mucho, mucho Asuntos legales A mí no me expliquen Porque no entiendo nada Aunque me lo expliquen Diez veces No lo voy a entender ¡Saco, wea! Dado que la familia Ha trabajado unida Y han luchado Todos por sacar A Paola De las deudas que tenía Mantener una familia Alimentar una familia 11 personas No es fácil Por eso quiero comprometerme Con la alimentación De esta familia Durante los próximos Seis meses ¡Cacha! Y creo que va a ser El periodo Que va a madurar Este negocio Y que hemos Puta, ¿pero le va a salir Cali de plata? ¿O sea, son más huevones Que la chucha, po? Elaborado De la fabricación De completos De la venta De artículos Así que en el fondo Estos seis meses Que vienen Sáquese De su cabeza Y sáquese De sus problemas financieros El consumo de alimentos De su familia Ya, entonces Eso es lo que le pagaron Entonces ahora Estos otros culiados balsas Van a decir Oye, ahora tenemos Que gastar plata en comida Así que Compremos otro auto Estoy feliz, contenta Todo sale bien Yo te voy a echar Mucho de menos a ti Así que gracias Nos ha resultado todo Ahora nos llamaron Para la cama elástica Los completos O sea, todo esto Sirvió como para Para crecer en familia El futuro ahora mío Es trabajar A ahorrar Para poder salir De la casa De mis papás Porque yo necesito Lo mío Cuidete Que estoy bien Chao Chao Chao, Ricardito Gracias por todo No, gracias a ti Chao, Ricardito Vete, vete Veme Algún día La voy a venir a ver Chao, mi amor Chao, mi amor Sin ninguna duda Que me gusta la Paola De hoy en día Con la familia De Paola Felices Y con un proyecto De emprendimiento Andando Los once Debiesen en un plazo De aquí a seis meses Quedar libre De las deudas Cacha Y en seis meses Habían dicho Que un año Nada más de cuenta Nada más de deuda Empezar a cero Todo Comprarse el contado Y chao tarjeta Chao crédito Chao todo No, gracias Oh, y terminó así De manera abrupta Cuídense Nos vemos Adiosín Muchas gracias por estar acá Chao, chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao